El 12 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó hacia Santiago de Chile. En él, viajaban el equipo de rugby amateur Old Christian's Club. A bordo del avión se encontraban 5 tripulantes y 40 pasajeros, entre el plantel y familiares del mismo. Como había una fuerte tormenta sobre la cordillera de los Andes, el avión debió aterrizar en Mendoza, donde la delegación pasó una noche. A las 2 de la tarde del día siguiente, las condiciones no habían mejorado. Sin embargo, decidieron partir en un nuevo vuelo para llegar a destino. El piloto a cargo, Julio César Ferredas, contaba con mucha experiencia en vuelos que cruzaban los cordones montañosos de los Andes. Pero ese día de octubre, una mala maniobra, sumado a la niebla y la tormenta, hicieron que la historia fuera otra.